Es el primer gobierno desde 1970 en el que no hay devaluación del peso, y es cosa de poner la gráfica, incluso pedirle a Carlos Torres, a ver si nos manda el último corte sobre la manera en que se ha apreciado el peso con relación a otras monedas en el mundo. Claro, se llegó a estar a menos de 17 pesos, 16.50 por dólar. Y a partir de la elección, hace un mes, hubo cierto nerviosismo. Sí, y subió, llegó hasta 18.70, pero no pasó de ahí, 18.70, 18.80, no llegó a 19 y bajó, ya está creo que como 18.40, 18.30, sí, así está hoy. Pero como tú lo mencionabas, cuando llegamos al gobierno estaba en 20.30, o sea, ya con esto ya podemos tener una idea de cómo el peso se ha fortalecido. y si lo vemos históricamente igual, desde el presidente Echeverría, más de 50 años que no se veía. Porque no se veía esta situación. Ah, y el 30 de… digo, el primero de julio, ayer todavía estábamos, en primer lugar era la moneda en el mundo más apreciada con relación al dólar, aún con los 18.36 o 18.40. Es un fenómeno, sólo el franco suizo y el peso mexicano. Y de ahí pues pueden ver ustedes, por ejemplo, el euro se ha depreciado 5.4 y así así las otras monedas. Y esto era lo que pasaba, falta López Portillo y Echeverría, que también hay que ampliar la tabla, pero sí hubo devaluación, se mantuvo sin devaluación el peso. Creo que dos sexenios con López Mateos y Díaz Ordaz, que estaba Ortiz Mena en Hacienda, y es lo que llaman el milagro mexicano en economía porque se crecía una tasa del 6 por ciento anual en esos dos gobiernos sin devaluación y sin inflación. Pero miren la devaluación con el licenciado de la Madrid. ¿Y Salinas de López Mateos y Díaz Ordaz? Sí, no, pero ya es con de la Madrid, por eso es tanto. Y luego Salinas 47 de depreciación, Cedillo 187 por ciento. Desde la expected, desde ... Adiós. Sí. Gracias.